Món Gomo Ciri Ciri, Món Gomo, Món Gomo Ciri Mala fama fama, directo, conectando con Bataciri I'm with the job cause I'm back to the walk No me culpes tu embarazo, te folle con condón When I smoke it, la, la, it's the diamond I say more rap so with feeling, just make it clap man I'm walking hard from my city, the city's black man Now you know Bataciri, Món Gomo is black man I run this free street, motherfuckers no ain't do this shit shit So nice a vagina, so no a big dick, niggas better know Yeah I'm fucking this bitch, click click, kill it for my niggas in this city No soy mercado negro, pero negro yo soy como boss Mala fama no es fama, mala fama soy este dios Y no entiendes que el uno este lo hemos hecho dos Like the cosmos, you run it, bitch I say don't fuck with us Cause I see the niggas like they wanna kill my pie We are on fire, ya sabes que es Món Gomo si digo boss Fuck, a esos negratas se engano fries Me desanimáis, es lo que dais, no soy like boss Mis negros de bata, ven de bombi, bobo Esos que te atacan y te muerden como lobos Negan a you, no, no, somos esos locos Te escuchan disparos, ya tú sabes que es Món Gomo Venen y van porque saben que soy capaz Háblame de guerra, espera y verás como pides paz Nos vimos al más allá y falsos quedaron detrás No cojo atajos directos, siempre voy a todo gas Món Gomo, Ciri, Ciri, Món Gomo, Món Gomo, Ciri Mala fama famos, reconectando con Bata City I'm with a drag, cause I'm back to the walk No me culpes tu embarazo, te folle con condón When I'm smoking, la, la, is the diamond I say more rap, so we feel it, just make it clap, man I'm working hard for my city, the city's black, man Now you know about a city, Món Gomo, Strap, man Coloco los cascos, póngame el micro de frente Sarachuma, nigga, Johnny, ratas, tirando a teniente Detente, será mejor que no te compares Tengo dos paredes de lírica, acosando a mi mente Muchos buscaron amistades conmigo Que te estrese la mano, no implica que seamos amigos Mendigo, antes inspiraba a hacer como en H-Scratch Ahora me inspiro de mí, o sea, mala fama squad Textos sobre lápidas y rimas sobre láminas Historias sobre Gandhi, canvertades que desaniman No perderé mi trono por cambiar de ciudad A este juego le meto una dosis perfecta de rap Y es más, soy como un Ferrari, cada día salgo de estreno Y a que pise el acelerador no pienso darle al freno Muchos siguen esperando mi regreso Si me voy para siempre, los noces serán los que ocuparán mi puesto Me inspiro por la mente, pero escribo con el corazón Real MC, como ya hago es Mickey Fron Entienda que no rapeo para ganar dinero Rapeo para inspiraros a ganar dinero en un futuro Venirás de carne y hueso, conozco tus planes He nacido en el Olimpo y he crecido entre mortales Tus pecados no me manchan porque os quejáis de mi nombre A los 12 años en el guero supe ser un hombre Ellos hablan de seguir intactos, yo hablo de vencer Ellos intentan confiarme y yo busco en aprender Ellos intentan volar y a mi me es fácil soñar Ellos buscan la confianza y yo busco en quien confiar Una nueva ciudad, un nuevo amanecer Nuevas calles, nuevos estudios y nuevos MCs Nuevo público, nuevos colegas, nuevos Fakes Nuevas compañías, nuevas putas que esconder Pero me adapto sin más, aunque me haga falta a mi gente Tengo presente que este resistente no estará vacío Que este río no estará a encontrarnos de nuevo Y el cariño que les tengo retoque el frío Mongomo city, city, mongomo, mongomo city Mala fama, famos, reconectando con Bataciri I'm with the jack, cause I'm back to the wall No me culpes tu embarazo, te folle con condón When I smoke in La La, it's the diamond I say more rap, so we feel in, just make it clap, man I'm walking hard from my city, the city's black, man Now you know Bataciri, mongomo, mongomo city Mongomo city, city, mongomo, mongomo city Mala fama, famos, reconectando con Bataciri I'm with the jack, cause I'm back to the wall No me culpes tu embarazo, te folle con condón When I smoke in La La, it's the diamond I say more rap, so we feel in, just make it clap, man I'm walking hard from my city, the city's black, man Now you know Bataciri, mongomo, strong, man Kiki Sigan abriendo necias competencias Contra nosotros uno around set What's up, man nigga, box? Ah, I got you, bro Fanáticos, fakers Nosotros seguimos abarcando cara a territorio Cara a hemisferio Cara a imperio Si me buscas en Bataciri, no me verás, nigga Estoy en mongomo city, confamos, rec With my nigga Isco, Isco, Isco I got you, Pino Succo, you know what I'm saying Y'all zack That me's taking a picture as includes a blast With my nigga doing, damn me But we can even hear more Thank you Believe us Gracias por ver el video.